Nos vamos a entrenar. Resulta que vi esta foto en Pinterest y dije, yo también me quiero loquiar así para ir a entrenar. Encontré esta página con toda esta onda y creo que me acerco bastante a lo que yo quiero. Así que bueno, les voy a mostrar los dos loquetes y se me van a decir con cuál de los dos voy a entrenar. Estoy sin palabras. Este me gusta, pero vamos a ver qué tal el negro, que también me lo pedí con la espalda distinto. Porque quería tener tipo dos opciones, ¿no? Como con una espalda y con la otra espalda. A ver lo otro. Me pedí un conjunto en negro, pero miren, tipo queda bien también negro con esto. Para que no sea tan color hinche. Así que también me gusta, yo que no soy de ir con mucho color a entrenar. Me gusta tener las dos opciones y parecen como si fueran dos conjuntos distintos. Este me lo pedí más que nada para los días que juego, para poder usarlo siendo negro abajo del uniforme. A ver la espalda. Ay, me re gusta la espalda, ¿eh? Como las dos cosas son totalmente distintas. Pero para este, para entrenar también me gustó negro con una remera, tipo remerón arriba. Y si ese calor no me lo saco y corro. Me gustan mucho los dos, el calce que tiene. Siento que estoy como re tranca. Me tengo que preparar porque me tengo que ir a entrenar. ¿Qué dicen? ¿Negro o color hinche o intermedio? O sea, hacemos uno y uno. ¿Qué dicen? Déjenme en los comentarios. Lo hacemos. ¡Mua!